El Consejo Nacional Anticorrupción presenta a esta hora un análisis de los 32 hospitales a nivel nacional. Francis Espinal, con usted. La muerte de la población. La ciudadanía les apoyará, les acompañará e exigirá a viva voz que la asignación de un presupuesto sea prioridad porque este es un eje que está interconectado con el desarrollo de todo un país. Sabemos que no se recibió una secretaría saludable, pero eso no se exime de responsabilidad de evitar que nuestra gente siga durmiendo en los fríos pasillos de una sala de espera, de no tener a personas enfermas haciendo inhumanos recorridos a pie para llegar al centro asistencial, de no ver vidas que acaben en oscuros quirófanos por falta de equipo, mantenimiento o gestiones eficientes. Superemos la deshumanización, que no nos lleven a decir que esto realmente es normal. Reconozcamos, sumémonos a los médicos, a las enfermeras, cuya lucha no solo es en la pandemia, sino en el día a día, enfrentándose a un sistema debilitado por años de corrupción que nos hace perder la dignidad en una canilla hospitalaria. Desahogamos de la podredumbre que se vea esparcida de hospitales en hospitales. Temámosle a la enfermedad transmisible de la apatía. Es de nuestra salud la que estamos el día de hoy hablando de un país fracturado por malos gobernantes, administradores mediocres y comerciantes de la muerte. CNA hoy les invita a que trabajemos juntos para que autoridades pasadas, presentes y futuras no sigan creyendo que en Honduras la salud se resuelve con dos billetes de A500. Muchas gracias. Honduras como el mundo apenas empieza a soñar con volver a respirar sin una mascarilla de por medio, a retornar a la vieja normalidad, a acostumbrarse a triajes desiertos y calles pobladas. Pero hay secuelas imborrables que han enfermado el sistema sanitario. ¿Seguiremos siendo un país enfermo? ¡Gracias! 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 Bien, ya vamos a regresar sobre esta investigación que ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción y también la Secretaría de Salud, en donde revelan que de 32 hospitales, imagínense ustedes, 19 están operando en forma no óptima y 6 están operando en forma deplorable. Así como usted lo está escuchando y es...